¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada domingo vamos a abrir cajas En este caso especial San Valentín Solo vamos a abrir Las cajas de los enamorados Que hay en la página Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y ya estamos en Ski Club así que vamos a darle caña Pero como siempre lo primero Cómo depositar en la página Y es que en la descripción tenéis un enlace Que os lleva a Ski Club Y además os da un porcentaje extra En vuestro depósito Más dinerito, pero cómo depositar Tenéis varias maneras de hacerlo GenosaPay que ofrece un montonazo de formas de pago Como Paypal Si ponéis el país de Brasil abajo a la derecha También tenéis tarjeta Y por último skins Dicho esto, acabo de ver una batalla de 150 pavos ¡Me voy a meter dentro! ¡Me quiero verlo! ¡Te quiero robar todas las skins! Ahí, de buen rollo De momento Vale Ganamos Supongo que estas son las cajas más baratillas Vale No sé si vamos ganando Ahora mismo La cosa está tensa, la verdad Con esos cuchillos De momento me voy contento con esas dagas Disculpad Vale Vamos a ver si le toca algo Bueno Le ha tocado Ojo, eh La cosa se pone tensa Uy, la Icarus Me acaba de des... Me acaba de romper, tío La cama a León Si le ha tocado la cama a León Esto se recupera 35 pavos Venga, va Dame algo bonito Nos ha jodido, tío La... La Icarus, tío La Icarus nos ha roto Última caja ¡Vamos, por favor! ¡Nah, tío! Hemos perdido Hemos perdido Con lo bien que hemos empezado con las dagas, tío Pero nos ha roto Las cosas como son ¡GGs! Se lleva 400 pavos Habiendo puesto 250 Voy a ver Por curiosidad Eh... ¿Esta es la que acabo de jugar? ¿O esta es otra? Pues voy a jugar otra ¡200 pavos! Ahora abrimos las cajas de los enamorados Pero vamos a ver Si nos llevamos algo De momento me va ganando Se acaba de llevar 80 pavos En la primera caja Por favor Otro que le toque a los camales ¡Mirad! Hay cajas de enamorados 173 y 11 ¿Pero esto qué es? Hay desafortunado en el juego Afortunado en el amor ¿No dicen eso? O no sé si es la excusa de... De los perdedores Pero no empieza muy bien San Valentín para mí No empieza exactamente Como yo quería, la verdad Madre mía Que tenía 1.600 dólares Y ahora... Mira, no quiero ni saber Lo que te has llevado Habla... No me interesa la pantalla Vamos a abrir las cajas De los enamorados Vamos a empezar Vamos a empezar O sea, ya no sé ni hablar Vamos a empezar con esta De una bomba de baño Vamos a ver si nos toca Alguna de estas sacas Aquamarina Sería increíble Así que por favor Dame Skin Club Lo que estoy buscando Aquí tenemos Esa Aquamarina Que estábamos buscando 26 pavos Vale Vamos a vender todo Menos el Aquamarina Perfecto Vale Ahora vamos a seguir Con esta de... Esta no la entiendo La verdad Lo que pone ahí Vamos a abrir un montonazo Vamos a ver si tenemos suerte Oye, buscando un cuchillo La Lightning Strike La Hot Rod Algo de ese estilo Por favor Vale Primer cuchillo Si nos toca otro Ya sería la caña Vale Nos toca dos Neon Raider Bastante... Equilibrado La verdad No os voy a engañar Llego bastante bien Hemos puesto 250 Y es lo que nos ha tocado Venga Vamos a darle otro intento Vamos a ver si nos va mejor A ver si Cupido Nos lanza la flecha De los cuchillos ¡Ojo! Esta arma Sí que vale Dinerito 185 Nos ha salvado De hecho bastante Voy a conservar el resto Vale Vamos a ver si hay alguna batalla interesante Y si no chavales Vamos Con las de Honeymoon Con la luna de miel De hecho tengo 694 dólares Venga Vamos a darle Un try Muy fuerte 600 dólares De una Oye El Tiger Tooth hubiera sido mejor El Autotronic Queda increíble Vamos a ver 564 Hemos perdido No hemos perdido demasiado Pero la cosa ¿Sabéis lo que os digo? No Iba a venderlo Pero es que creo que no Cada uno cuesta 120 ¿No? Así que si vendo Solo con vender esta Tengo 123 dólares Por cierto ¿Cuántos puntos me quedan? Os recuerdo Tenéis por supuesto El evento de San Valentín Donde Tenéis puntos extra A la hora de abrir cajas Que podéis canjear por skins Podéis canjear por cajas Y un montonazo más de cosas Venga Vamos a darle El último intento Porque chicos y chicas Ya que no hemos tenido suerte Esto lo tenía reservado Para un día en el que dijese Buah No he tenido nada de suerte Porque como estáis viendo Estoy palmando Como un auténtico campeón Vamos a hacer La locura Vamos a hacer El segundo capítulo De intentar conseguir Algo Case Harden Que sea Blue Hem Como sabéis Las Blue Hem Son el pattern Más extraño Que existe en el juego Si hay un arma Que sea todo Blue Hem Chicos y chicas Podemos ganar bastante dinero Vamos con la Field Tester Tenemos un 80% Si palmamos un 80% Ya hay que ser desgraciados Vamos a por un AK Mínimo Me encantaría tener un AK Atención Ojo Digo Veía peligro Veía peligro Conseguimos el AK Vale Ya tenemos uno de los objetos Pero yo quiero La verdad Conseguir Un par de cuchillos También Si la cosa va bien El otro día Le vi a Martín Que tenía O no sé si era Martín O era el coleccionista O era No Mali Que tenían un Blue Hem Un estileto También estaría Un Flip Knife Un Flip Knife Sería increíble Venga Vamos a darle 60% De posibilidades De ganar Vamos a ver Si al menos Los upgrades Nos va mejor Y este Le vamos a palmar Como auténtico Campeones Porque en San Valentín Desde luego No va a ser Mi día favorito Del año Me cago en la puta Tío Como puedo ser Tan desgraciado O sea Decidme por favor Que alguien Nos va bien A vosotros O sea Decidme por favor En los comentarios Que en San Valentín Habéis triunfado Porque lo que yo estoy Haciendo en Skin Club Es estampar Como un auténtico Campeón Vale Nos llevamos El Flip Knife Chicos y chicas Ya tenemos Dos objetos Que queríamos Vamos a por el tercero Pero no sé Si tengo La verdad Bueno Tengo esto De 153 Hay una K-Factorinio Es que el estileto Tiene estilo O sea Si nos toca Un cuchillo Venga Le voy a dar ahora Si nos toca Un estileto Blue Gem A mi me encantaría Tenerlo A pesar de que No es el cuchillo Más caro Para mi Estéticamente Es de los mejores Conseguimos El tercero Y dado que El día de hoy Hemos palmado mucho Vamos a hacer Una locura Los tres Case Harden Ya me los voy a quedar Los voy a retirar Ahora el caso es Hemos empezado Con 1600 dólares Hemos palmado 600 dólares Pues vamos a hacer La locura Vamos a Case Harden Claro Estoy buscando Case Harden Te esperas Vamos a ver Que locura Podemos hacer A lo mejor Ahora que lo pienso San Valentín Tienes rojo Pasión Y me he equivocado Que pasa si hacemos esto Chicos y chicas Creéis que vamos a triunfar Vamos a verlo 50% de posibilidades Por favor Skin Club No me traiciones Claro que me va a traicionar Claro que si Que desastre Que desastre Chicos y chicas Solo Nos queda Una Cosa Saber Si los Bluehem Están Aquí Así que En cuanto reciba Los objetos Chicos y chicas Vemos Si hemos triunfado O no Por cierto Una cosa No se puede negar Que rápido Han llegado Las skins Al menos Los dos cuchillos El AK Va a tardar Un poquito Pero así En cuanto le he dado Envío instantáneo Skin Club Aplausos No me da suerte Pero al menos Las skins Me las envías Al momento Ya Lo tenemos Chicos y chicas En las batallas El amor No ha podido En los upgrades El amor No ha podido Vamos a ver Si al menos La suerte Nos acompaña Tenemos El AK Con un poquito De azul La verdad Esta parte Está guay Pero Nosotros la buscábamos En la parte de arriba Vamos a ver El segundo objeto El cuchillo También Muy poquito Azul Solo en la puntita Que es lo que nos han metido Por atrás En este vídeo Y por último ¡Ojo! No ha sido nuestro día La verdad San Valentín Nos ha dado Por todos lados Pero lo importante ¿Cómo os ha ido A vosotros? Decídmelo en los comentarios Chicos y chicas Tengáis un novio Novia Pareja Espero que paséis Un excelente día Un excelente domingo Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que Repetéis el botón de like Al menos habéis reído Al menos habéis reído Un poquito Y nos vemos esta tarde Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!